Amigo Él le paga bien mal a todo aquel que bien le sirve Él le ofrece cosas muy buenas a tus ojos Pero todo es pasajero Tú vives muy triste y a veces llorando Es que ese mundo malo daño te está causando Él quiere destruirte y acabar tu vida Haciéndote pensar que ya no tienes salida Él quiere destruirte y acabar tu vida Haciéndote pensar que ya no tienes salida Jesús te quiere salvar Él quiere salvar tu alma Su vida dio allá en la cruz Por todos los pecadores Todo aquel que crea en él tendrá Tendrá la vida eterna Te puedo decir que no hay otro nombre Bajo el cielo En que pueda ser salvo De este arrepentirte Deja ese mundo malo Jesús te ofrece vida Jesús te ofrece vida Y la da en abundancia Debes de arrepentirte Deja ese mundo malo Jesús te ofrece vida Jesús te ofrece vida Y la da en abundancia A la en abundancia Jesús te ofrece vida A la en abundancia Cierre de la bendición Jesús te ofrece vida